¿Qué sonará en esta Feria de las Flores? Visitamos una de las emisoras más escuchadas en la ciudad y esto nos contó su director. ¿Qué tal? Un saludo especial para todos los televidentes del postre de las noticias a esta hora de hora 13. Aquí estamos pues informándole todo lo que viene para la Feria de las Flores con Radio 1, la de 1. La emisora de la Feria desde este próximo 27 de julio estaremos iniciando la Feria de las Flores oficial en Radio 1. La música popular y el vallenato hacen parte de los mejores eventos de los mejores tablados. El combo de las estrellas, viene agrupaciones como Carval con una canción también que está muy fuerte para la Feria de las Flores. Así que prepárese a bailar y disfrutar de manera sana en esta Feria de las Flores.